Bien, pues el siguiente video es el medio de comunicación de resultados para el proyecto integrador de ciencia básica de la carrera de ingeniería en sistemas mecatrónicos industriales de la UAM Lerman. Bien, pues el contenido general de este video vamos a revisar los antecedentes que sustentan el proyecto, los objetivos, la metodología seguida y por supuesto los resultados principales. Entonces, para los antecedentes, pues básicamente todo recae en la mecánica de fluidos debido a que el viento se puede estudiar como fluido. Entonces, pues un anemómetro, primero que nada es un sistema físico que nos ayuda a medir la velocidad del viento. Entonces, el primer concepto que hay que revisar es la presión estática, la cual es la que es producida por la atmósfera, está presente en todo momento. Después tenemos la presión dinámica, la cual es producida por un fluido en movimiento y pues la expresión es la que se muestra en pantalla. Por lo tanto, podemos suponer que la presión total es la suma de la presión estática más la presión dinámica. Todo esto para poder caracterizar un sistema conocido como tubo de pitot estático, el cual es muy utilizado en la industria para medir velocidades de flujos. Consta de dos conductos, el cual es uno donde va a estar la presión atmosférica, la presión estática y otro va a estar midiendo la presión total. A partir de las expresiones anteriormente mostradas, podemos deducir la velocidad del viento, puesto que conocemos la presión total y la presión estática si medimos en el tubo de pitot. Entonces, podemos ver que la presión dinámica es igual a la resta de la presión total y la presión estética. Por lo tanto, esto puede ser un diferencial de presión. De la expresión de la presión dinámica podemos despejar la velocidad, la cual es la que se muestra en pantalla. Y para que esto funcione, el flujo tiene que tener las siguientes características, el cual es compresible, incompresible, perdón, laminar e isentrópico. Bueno, para los objetivos y los alcanzos del proyecto, los objetivos generales son caracterizar el tubo de pitot estético con sensores, diseñar y construir un anemómetro digital y recolectar datos con un microcontrolador. Los específicos serían, pues, seleccionar un sensor de presión diferencial adecuado, diseñar un circuito de instrumentación para acondicionar la señal, obtener los valores de salida con un microcontrolador y realizar minería de datos. Para la metodología, pues, existen diferentes sensores de presión, pero en el mercado existen sensores de presión diferenciales, lo que resulta bastante conveniente. En este caso se utilizó el sensor que se ve en pantalla, el cual puede medir de menos 2 kilopascales a 2 kilopascales, en un rango de 0 a 5 volts, y cuando hay 0 pascales de presión, entrega 2.5. Lo primero que se hace es obtener la recta del sensor, de la forma MX más B. Se muestra en pantalla el procedimiento seguido. Después, los límites propuestos para el sensor, pues, queremos que mida solamente hasta 20 metros por segundo, lo cual representa esa diferencial de presión. El voltaje máximo que se va a obtener es muy pequeño, realmente es menos de medio volt, entonces, pues, requiere una amplificación para que sea cercano a 5 volts. Las adecuaciones, pues, en realidad no nos interesan los diferenciales de presión negativos, puesto que el viento se mueve en una sola dirección. El sensor devuelve 2.5 cuando hay 0 pascales, entonces hay que realizar un ajuste de línea para que haya 0 volts con 0 pascales. Y, evidentemente, una amplificación para que haya una velocidad máxima y se entreguen 5 volts de salida. Por lo tanto, se vio conveniente utilizar un amplificador operacional de instrumentación, el cual tiene la fase de compensación de voltaje y ganancia. Para el diseño, pues, podemos ver que hay una resta de voltajes, es un voltaje de compensación el que se está restando, y la ganancia, pues, está dado por una relación de resistencias. Se propusieron 20 kilo ohms y 2.2 kilo ohms para obtener una ganancia de 19.18, muy cercana a los 20 que están buscando. Esos son valores comerciales de resistencias. Y, pues, aquí está el circuito final de instrumentación. El voltaje de ascensor tiene que pasar por un circuito de RC, de un filtro pasabajas, de baja impedancia, para limpiar el ruido. Y la señal de salida está conectada a dos diodos polarizados inversamente. Es un diodo zener que conduce hasta 5.1 volts positivos, y un diodo de germanio que conduce hasta menos 0.3 volts. Aquí se puede observar el banco de pruebas. Y el circuito construido en protoboard. Se está utilizando un osciloscopio. Y, bueno, para los resultados, aquí tenemos el comportamiento final del sistema cuando se sopla por el tubo de pitota. Esos son voltajes, no tienen que ver con la velocidad. Para la adquisición de datos, evidentemente hay que implementar en el microcontrolador las relaciones anterior vistas. Aquí vemos el ADC, digamos, crudo del Arduino. Y aquí está el ADC cuando se aplican las relaciones. Podemos ver que, pues, sí hay picos de voltaje máximo hasta 20. Perdón, esto no es voltaje, esto son velocidades. Podemos ver que hay picos hasta unos 20 metros por segundo. Y, pues, parece que el sistema funciona bien porque solo proyecta el ADC cuando se sopla. Por lo tanto, es sensible a flujos de viento. Aquí está el sistema final, ya soldado, y junto con el sistema de adquisición de datos. Este es el tubo de pitota estático. La manguera más grande es por donde transcurre la presión total, mientras que la manguera más corta es la presión estática. Bueno, pues, para concluir, pues, se ha llegado a hacer el anemómetro digital. Evidentemente considero que esto es un proyecto apto para esta materia, ya que es un sistema mecatrónico. Bueno, pues, incluye programación electrónica y parte de mecánica para el tubo de pitota estático. Adquisición de datos y adquisición de datos con sensores, etcétera. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.